Venezuela por manos de la nobleza de los hijos del país si esta situación no dura oíganlo bien tus hijos perecerán pongan cuidado y después se murirán se morirán de penas y amargura si el gobierno no prohíbe oíganlo bien la explotación de la mina muy pronto verán las ruinas verán las ruinas que Venezuela recibe ya la tierra va en declive ay va en declive como que están futurando ya la tierra va en declive ay va en declive como que están futurando porque le están arrancando ay arrancando el líquido que ha requerido jóvenes vela infeliz ay infeliz como te están desangrando yo ¿qué me va a quedar A la llave? yo ¿qué me va a quedar? yo ¿qué me va a quedar�